Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica El último segundo coge mi cambio, hay que estar pendiente a mil cosas, tío O sea, literalmente digo, vale, digo, me voy a coger Bundy, no, no me cojo Bundy que ya tiene aquí el amigo Kaid Cuando quedan dos segundos se lo quita, hijo de perra De momento no nos ha tocado nadie el troll, de momento, eh Aquí deberían hacer esto, lo bueno es que tenga la hambre, más de menos la hambre que me ha colocado aquí el amigo Mira la cabera, tú Wow, eh, esto no vale para estos alambres Jiger, necesito 80 A's, por favor Por favor, 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 por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Y toma esto, ¿ok? Toma esto Bueno, eh, de por culo, ha dicho Voy a venir para aquí, no me lo creo Mira, se coloca aquí, una posición clave para esto Gugarach Jiger, 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 Gugarach Bueno, esta rompe la pasada No, no te preocupes Go, 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 go Yeah, go Go this No te preocupes, ¿ok? Two cover doors Fierta donde se ha quedado De hecho, yo creo que ha sido el que ha cerrado esto Bueno, no tengo nada de aquí Lo bueno es que he puesto Bueno, lo bueno es que no he destruido a la Los alambres de arriba Vale, el Jiger es tontería que se lo quite, ¿vale? Seguramente se está quitando, ¿verdad? No, bien Vamos a ver esto Me tengo que mirar ¿Hay un herido? Esto ha sido una puta cabeza, no ¿Estás abierto? Sí ¿One stairs? Ah, ya he abandonado el garaje ¿Por qué, tío? No tenía por qué haber echado eso, papo Vale ¿Interrogación? Nice Hora de darle caña Aquí voy a posiciones Nice 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 Nice, buen trabajo, chicos Joder, mía Esto es duro, gente Esto es muy duro, ¿eh? Pero yo entiendo a la gente Por ejemplo, mira Jägger Jägger no tenía ni idea de lo que estaba haciendo ¿Vale? Porque de primera se acaba ahí como mirándome De hecho, me ha hecho caso Porque en plan Ah, bueno Si me dice que vaya allí, vale Pues voy Pero no sabía realmente Por qué le he dicho que fuese allí ¿Sabes? En plan Ha ido en plan Bueno, ¿qué? Le han pegado un par de tirillos Ha visto que había gente Y se ha pirado de garaje ¿Sabes? En plan Hasta luego Cuando el garaje es una de las posiciones más fuertes que hay En defensa Te pones en las pasarelas Ya tienen que tirarte mierda Que si hace cada hora Que si humo Que si no sé qué Que si abrirte abajo y tal Para que te saquen de ahí Sin embargo, me han pegado un par de tiros Y se ha pirado En plan Voy, mijito Bueno, se ha llevado dos No sé cómo Yo creo que ese no ha sido Que se ha llevado dos No, creo que No, no No ha sido ese No, no ha sido ese Trampillas Voy yo con el smoke Porque sí Está perdido, ¿verdad? De hecho, está campeando Que vengan drones Míralo Ay Está campeando Que vengan drones Tío, puta caballera, tío De hecho, no Está escondida Para que no le vean los drones Ustedes de las hizo en uno, ¿eh? Típico Típico main Caballera que se escondía Para que la gente no supere Que había una caballera En el equipo, ¿sabes? Es que mira No refuerzan ni pollas, tío Bueno, más por este tipo de gente Pues sirven los refuerzos, ¿sabes? Qué salado, tío Qué espécimen Mira, mira, mira Sigue para aquí corriendo, ¿sabes? Persiguiendo drones ¿No lo han visto? Vale, vamos a quedar por aquí ¿Sabes? Es que me los intuyo, tío Ya los vuelo Son muchos años ya en R6 Muchas horas aquí metiendo Ve, mira Se va a quedar para aquí cambiando Pero eso que ha puesto Estoy un poco absurdo, ¿sabes? Ahí está Un poco maile Lo pone en el spawn Se da el enemigo ¿Esto está reforzado? Sí Tengo un escudo Voy a ponerlo aquí de hecho Para que no entre Para que no salchara Para que si entren Tienen que saldar Eh, me quedan dos refuerzos ¿Se han puesto allí los alambres al final? Vale, vamos a hacer una cosita Bueno, ¿sabes qué? No voy a reforzar eso Eso normalmente O sea, siempre se refuerza eso, ¿vale? Pero el hecho de que si alguien Un atacante se mete O sea, entra aquí Tira granada Se mete aquí a tope O sea, tira granada Tira pepo, ¿sabes? Pero en este caso No creo que haga nada de eso De hecho, me va a servir a mí En caso de que tomen trampillas O tomen túnel Para hacer aquel agujero Y meterme ¿Tira un kitchen? Vale, está bien, está bien puesto ¿Ves a lo que me refiero Con el tema de las posiciones de la gente? ¿Esta alambra aquí no va? ¿Este es mío? No, no, no No da ninguna Este me no me apanaba De hecho, me perjudica mejor de cosas Ahí va No puedo quedarme aquí ¿Dónde? Gracias No sé qué ha hecho Vale, está abriendo Está abriendo cocina Mira, cabrón Es que ni piquea ni polla O sea, a tope La vida no va con ella, dice Vale, está abriendo todo eso Vale, ahora Mira, por esto que ha acabado Nice Uy, estoy por ir a apoyarla, ¿eh? Nada, ven por el culo ¿Dónde coño quieren entrar, tío? Van a entrar por el principal En principio he tirado abajo De todas las caderas No deberían verlo Montaña Vale Vamos a pegar un fast pick Vale ¿Uno muerto? Vale, ya Vale Que buena Estaba esperando los últimos segundillos ¿Vale? Estaba temiendo el tiempo El humo creo que duraban 7 segundos 10 segundos Creo que eran 10 segundos El humo es modo No estoy del todo seguro, ¿vale? Hace mucho que hice la guía No me acuerdo ya Pero creo que eran 10 Y lo suyo es tirarlos En los últimos 30 Y tirándolos cada 10 O... Es que no me acuerdo Que si eran 7 y medio O 10 segundos Cada... Creo que eran 10 segundos O 7 y medio No estoy de acuerdo ¿Tú eran 10? Vale ¿Dónde vamos? Gimnasio Gimnasio... Eh... Perfecto Y lo he dicho Estaba esperando que faltasen X segundos Y sobre todo Saber por dónde iban a entrar Pero no tenían ni pute De dónde iban a entrar ¿Sabes? Porque trampilla No han sido capaces de entrar Y no sé si es porque La cabina lo ha hecho bien ¿Vale? Lo ha hecho bien Se ha llevado por ahí alguien y tal Y no sé si se ha llevado Alguna ivana Algún termite O incluso que no tenían A nadie para eso ¿Sabes? No preocuparse, ¿vale? De hecho vamos a hacer una cosita Antes de hacer nada Vale, vamos a cerrar De hecho aquí Vamos a cerrar esta Y... No estoy seguro De cuál va a ser la tercera Se la han quitado, ¿verdad? La caída O que ha hecho el caída Ah, igual el caída Lo que ha hecho Ha sido romper un drone Vale Aquí me falta reforzar uno Eh... Lo malo que si hago esto Le quito toda la rotación A los compañeros Cosa que... Me va a dar un poco igual La verdad ¿Visto lo visto? Haría falta así que es cierto De hecho, mira Me va a venir muy bien Porque no me voy a quedar aquí Y de hecho me voy a quedar en el otro lado Me cago un champito pato, tío Nada, chicos No es el día de poner las trampitas Las alarmas No he puesto ni una bien, eh He querido pasar a los dos para adentro Ni una ha entrado Lo malo que yo no puedo quitarla Están todas las ventanas Nice Vale Vale, el caído lo tiene muy bien, eh Queda ahí, 20 Bueno, bien Vale, ya está Hace la otra Pilla Coglo, papu Gracias Esta la podía poner en traseras Necesito poner en traseras Puerta Vale Siempre de pie, gente Siempre de pie Este sí que me ha toque Para que no sepa que hay alguien cerca Mía, ¿sabes? O sea, para que no sepan que hay alguien cerca Suya Vale, me tomamos bien Aunque vayamos 3 para 4 Tenemos la defensa bastante estable Don't pick Oh ¿Van a un bear? Van a un peso, ¿verdad? Bueno, lo que puedo hacer es esconderme Porque no van a saber que estoy aquí Bueno, los puedo llevar por delante también, tío Vamos a escondernos Play safe, ¿ok? Ya, me voy a esconder Dice que no abren la ventana Me voy a esperar a que se metan Ya, ya Vale, tienen una 2K No me lo he creado, tío ¿Puedo haberse metido antes? Ahora lo estoy liando, tío Vale, lo bueno es que... Ah, no sé si me ha roto la mirada esta Vale, no tengo la trampa ¿Pero esto? Bueno, un bathroom No me lo creo Qué mal Lo he hecho muy mal ahí, gente No tiene que haber disparado el puto ice, tío Que manía la gente Con ir así, con la puta habilidad, tío Qué pena Ah, bathroom, bathroom Qué fraggers de los cojones, tío Porque soy el mapa de... Soy el mapa de canal La he fallado yo, gente He gastado muchísimas balas en matar al puto ice, tío Nah, ya se ha fallo mío Pues debe haber literalmente esperado a que plantara incluso Que sí, por ejemplo Luego la cabrera, la ocho y me han tirado a uno Se ha llevado a otro Y su fallo, ¿sabéis cuál ha sido? Era por la baja ¿Por qué? ¿Sabes? Iba muy bien, tío Iba muy bien De hecho, lo estaba escuchando en el baño Y como sabía Que podría morir Dice, pues me llevo una baja Aunque sea, ¿sabes? Porque te acuerdas, ha sido literal pensar eso Ha sido, hostias Voy a morir, tengo pocas balas Me llevo a uno, aunque sea Tío Sí, no, no Sí, ha ido a buscarla Nada, pero lo dicho Ha sido una extraña Lo ha hecho muy bien O sea, uno para tres Ha hecho a dos Ya está Demasiado, ¿sabes? Como pasa en todo el tema de los clubs y tal ¿Qué vas a perder? Nada Si realmente Uno para tres La ronda está perdida ¿Qué va a ser lo peor? ¿Que pierdas? Era lo que estaba ya predestinado Que ocurriera, ¿sabes? No pueden entrar arriba Si están arriba No están cerrando una mierda ¿Me había un basement? No, están a... ¿De Aaron Jim? Sí, caramelo Vale Qué pena Fíjate 2000 de IQ para pensar esa mierda Y luego se me va la... No, no De Aaron Jim Ahí open, ¿ok? Mira, todos ahí En plan Ok Guys, no, no, no Go Jim It's for Jim, hostia It's for Jim Que vais a morir todos de camino Pedazo de hipoglucidos Thatcher Go this We need you Nah, chico Puta bola Te he muteado algo, ¿no? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué me ha salido, tío? Choc, ¿puedes caer a mi? ¿Qué pasa? No puedes dejar un puto caer, tío No puedes dejar esa mierda, tío Tengo uno debajo Es la cabera Puto huevo, tío Mira, me ha salido uno por la ventana ya, pero vamos No sé, yo lo sabe, mi papa ¿Qué me han hecho de puta madre, tío? The one's on lobby The one's on lobby Qué buena Good job, guys La han hecho al final muy bien, ¿eh? Se la han jugado mucho a una carta En el sentido de ir todos Que sí, pero Os digo Ese ataque se suele hacer y tal Pero Cuando se hace todo bien organizado ¿Sabes? No cuando dejas vendido al Al termite en el otro lado Sin poder hacer nada, ¿sabes? Ya, por eso digo No puedes hacer Pero eso hubiera estado muy bien Si el Thatcher se hubiera ido con El termite Y yo con ellos ¿Vale? Para así el Thatcher y el termite Abrir un flanco por otra parte Y nosotros ir entrando por otro ¿Vale? Para ir atacando dos puntos diferentes a la vez Ahora Han visto muchas películas También te digo ¿Vale? No, no, ha salido muy bien Pero aquí es lo que he dicho Aquí Da igual lo que sea Que puede ser todo guay ¿Sabes? Gracias por el Thatcher ¿Punker? ¿Punker? ¿En la puerta? No, chica El Thatcher tomó Ah, ok Pues nos viene hasta bien eso ¿Verdad? Le iba a decir que pusiera Sí, te acabo Le iba a decir justo Que pusiera eso No, no, no Just wait The unit Thatcher No destruye Otro Thatcher Go, go Go, go, go Lo va a romper Bien Es que hacer eso Es una mala idea Por el tema de que tienes Por el tema de que tienes apenas unos Bueno, tienes 15 segundos para que el termite venga Encima el termite tiene que rapelear y hacer un montón de cosas, ¿sabes? Bueno, rapelear y poco más, ¿verdad? Claro, el garage, cabrón en garage, que lo peor, ¿sabes? Muy bien, gracias ¿Muerto el compi? Sí No Vamos a pitarnos de ese Ok, ethermate, por favor, cobre el window Yo revivo el thatcher Hay que flugar Ay, va, eso está bugueado, no me lo creo, ¿no? Vale, tenemos que hacer algo Y ese algo va a ser Just wait, ¿ok? Tenemos que jugar Abriendo otro, Franco, gente ¿Este? Hostia, revinta, tú Well, then, then, top ¡Gol, Kogoo! ¡Gol, Kogoo! No me va a creer objects Ah, coño, ¿esto? Vale No se ha caído, la info. Se va ahora. Tengo que comer el power. Vale. No podía esperar a que el tío me estuviera todo el rato trabiteando etc. Porque en alguna de esas me la juega y me mata. ¿Ganamos? ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Let's go! Está avanzando gente hacia el Olimpo. ¡Vamos, cracks! ¡Gran de mis patitos a tope! ¡Confío en todos vosotros! ¡Gran de mis patitos a tope!